Con mi casa rodante iré por caminos desconocidos Mucha gente yo quiero ver y tener en cada pueblo un amigo Lo que yo busco es vivir, poder cantar y reír Lo que yo quiero es amar y enfrentar la realidad Estoy listo para salir, ya me alejo de estas tierras Ahora voy a descubrir otras aventuras nuevas Lo que yo busco es vivir, poder cantar y reír Lo que yo quiero es amar y enfrentar la realidad Quiero andar solo para poder conocer La alegría de ser libre y vivir la realidad Estoy listo para salir, ya me alejo de estas tierras Ahora voy a descubrir otras aventuras nuevas Lo que yo busco es vivir, poder cantar y reír Lo que yo quiero es amar y enfrentar la realidad Quiero andar solo para poder conocer La alegría de ser libre y vivir la realidad No, 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 no...